La Universidad de Johns Hopkins realizó una encuesta realizada por una fundación norteamericana que estudia los patrones de sueño. Encontraron que la mayoría de los niños y adolescentes no están durmiendo lo suficiente y están desarrollando dificultades serias, tanto en la salud como en la conducta. La falta de sueño se asocia con obesidad, diabetes, problemas cardíacos, depresión infantil, cambios metabólicos y hormonales. También pobre desempeño escolar como dificultad para concentrarse, está alerta, atender, memorizar o recordar material nuevo. Una hora de sueño menos a la semana equivale a que perdiste una noche de sueño al final de la semana. A veces estamos buscando algo tan complicado, estamos buscando enfermedades, estamos buscando y algo tan sencillo como que necesitan dormir más. Puede presentar conductas de impulsividad, hiperactividad, irritabilidad, cambios bruscos de humor, reflejos y respuestas lentas. Así que el niño necesita su siesta y el perder su siesta va a implicar un precio que se va a pagar. Va a llegar a las 11 de la noche corriendo por la casa y todavía no se puede quedar dormido. En la mayoría de los accidentes automovilísticos ocasionados porque el conductor se quedó dormido, el que conducía era un adolescente. O sea, no es una vagancia, tú eres un vago, tú no te quieres levantar. En esta casa todo el mundo se tiene que levantar a las 9 de la mañana y la más tarde. Necesitas recuperar su celular de sueño. Y los padres le tienen un televisor en el cuarto, lo cual es un error y entonces una vez que el niño cierra la puerta tú no sabes lo que está pasando ahí. Y puede ser que está hasta la 1 de la mañana viendo una película o está viendo programas de televisión. Aunque cada niño es diferente, hay unos promedios que nos sirven de guía para determinar cuántas horas son recomendables. Un bebé duerme prácticamente durmiendo todo el día, o sea, cuesta más de 16 horas durmiendo entre su siesta y la noche. Los niños de 1 a 3 años también duelen más de 14 horas contando la noche y sus siestas. Luego de 3 años muchos niños no necesitan siesta, entonces ya están durmiendo sus 12 horas. Debe crear una rutina, no debe ser extenso. Puede consistir en un baño tibio, leerle un cuento breve, actividades pasivas para bajar revoluciones y poner música instrumental. Se modelo, las horas del sueño son sagradas para toda la familia, incluyendo a los padres. No son opcionales, son una necesidad. No recargue a su hijo con todas las clases y actividades disponibles, que al sumarlo al trabajo escolar le quitará a tu hijo horas de sueño que necesita. Cuida las horas de sueño de tu hijo como cuidas de su salud, sus notas y estabilidad emocional, porque al fin y al cabo, todas dependen de esas horas de sueño. Leslie Cruz, Noticentro.